Esto es Clic AM, tu dosis diaria de actualidad presentado por El Mostrador. Estos son los titulares de hoy, 26 de agosto. Carabineros investiga si la muerte del sargento segundo Rodrigo Puga Herrera durante la madrugada de este domingo en las cercanías del Teatro Caupolicán de Santiago fue causada por el disparo de un segundo funcionario policial que también estaba presente en el lugar. Ambos se encontraban de franco pero brindando seguridad privada a un evento en el recinto. Aunque se esperan más pericias para confirmar su responsabilidad en el hecho, durante la jornada se logró posicionar a este segundo carabinero en el lugar quien confesó haber disparado en dos oportunidades un arma de fuego. Las primeras hipótesis indican que esos mismos tiros serían los que provocaron la muerte en su compañero, razón por la que se encuentra en calidad de detenido a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público sobre los trabajos externos de seguridad privada que ambos funcionarios de carabineros llevaban a cabo. El coronel Fernando Albornoz indicó que se trata de una situación irregular y falta grave que se aleja de la doctrina institucional, por lo que se resolvió dar de baja al carabinero implicado en los disparos. Una veintena de homicidios se han registrado en el país en los últimos 10 días, escenario que ha generado cuestionamientos en torno a las políticas que ha implementado el gobierno ante una nueva crisis de seguridad y ad portas de un extenso feriado enmarcado por las fiestas patrias de septiembre, donde desde La Moneda se han coordinado reuniones para analizar cómo será el despliegue policial y las diversas instituciones del Estado en esa fecha. En el programa de CNN Chile Tolerancia Cero, la ministra del Interior descartó una eventual renuncia que está solicitando la oposición tras múltiples emplazamientos de sectores. Sobre desplegar militares en la región metropolitana sostuvo que siempre ha estado disponible el gobierno a evaluar esa posibilidad, enfatizando que sólo se puede hacer con la declaración de Estado de Emergencia. La mañana de este domingo, la Policía de Investigaciones detuvo a Juan Pablo Leoneli Lepin, ex jefe de gabinete del gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. La detención se produjo en el marco de la investigación por el traspaso de más de 700 millones de pesos desde el gobierno regional a las fundaciones Capacitación y Formación Laboral y Fundación Educacional y Capacitación. Leoneli será presentado este lunes ante el Tribunal de Garantía de Temuco para su control de detención, según informó el fiscal de alta complejidad, Carlos Cornejo, quien está a cargo de la investigación del denominado caso Manicure. Cabe destacar que durante el último mes, Leoneli ha participado como miembro de la Comisión para la Paz y el Entendimiento del Gobierno. Tras siete años de tramitación, este lunes, la Cámara de Diputadas y Diputados podría despachar a ley el proyecto de protección de datos personales. La votación podría ser la última fase legislativa de esta reforma que tendrá un impacto significativo en la estrategia comercial de muchas empresas y también en el diseño de algunas políticas públicas al establecer obligaciones a servicios públicos al momento de tratar la información privada. La iniciativa no solo protege y regula el tratamiento de datos de las personas, también crea una agencia estatal especializada en supervisar el tema. Además, consagra un conjunto de nuevos derechos que tendrán incidencia en la vida cotidiana, ya que toda persona tendría derecho a acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de sus datos personales, entre algunas otras medidas. Ucrania advirtió que Bielorrusia está reuniendo tropas en la frontera, lo que incrementa las tensiones en la región. Kiev considera esta movilización como una amenaza potencial de intervención en el conflicto que está en curso con Rusia. Las autoridades ucranianas han reforzado su seguridad fronteriza y están en alerta ante posibles incursiones. La situación ha provocado preocupación internacional con llamados a la moderación y al diálogo para evitar una escalada militar. Bielorrusia, aliada de Rusia, aún no ha comentado oficialmente sobre los movimientos militares en la frontera. El grupo islámico jamás rechazó las nuevas condiciones propuestas por Israel en las conversaciones para un alto al fuego. Las negociaciones que buscan poner fin a la reciente escalada de violencia en Gaza enfrentan obstáculos debido a las demandas adicionales de Israel que jamás considera inaceptables. Mientras, el ejército israelí informó haber destruido lanzacohetes dirigidos contra Israel por parte de Hezbollah desde el Líbano. Y como siempre te voy a recomendar dos artículos de la portada de hoy del Mostrador. Esta semana se la toma la audiencia del caso Hermosilla en la que el tribunal deberá resolver si deja o no en prisión preventiva al otrora poderoso penalista. En otros temas te recomendamos el reportaje de Andrés Cárdenas sobre graves casos de explotación sexual comercial de menores en la región de Magallanes, conocidos como parcelazos. Además, te sugerimos la entrevista de Fran Castillo, el diputado Eric Aedo, demócrata cristiano, quien asegura que debe estudiarse seriamente la posibilidad de acusar constitucionalmente al ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, por sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla. Y ahora vamos al Mostrador Mercados y las cifras económicas para hoy. El valor de la UEF es de 37.712.02, la UTM 65.901, el precio del dólar observado 911.01, el euro 1019.71. La Bolsa de Comercio de Santiago el día viernes en su índice selectivo registró un valor de 6.463.24, lo que significó una variación negativa de un 0,20%. Y te invitamos a sumarte al nuevo newsletter Juego Limpio, escrito por el editor general del Mostrador Héctor Cosio, porque la transición energética no puede esperar. Inscríbete y recibelo en tu correo todos los martes a las 9 de la mañana. Soy Alejandro Repenin, que tengas un buen día, y te esperamos en elmostrador.cl, el poder de la transparencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!